A ver si encontramos acá el asado 240 o 209, pero Silvia, lo que se compromete en las carnicerías es a bajar el precio de estos tres cortes. También las carnicerías que van a estar afuera de este despacho de carne. Las carnicerías van a intentar bajar lo mejor que se pueda, ¿no? Porque no nos olvidemos que los diferentes cortes de vaca también tienen diferentes precios. Bueno, van a intentar acercarse a esos 149 pesos. Lo que sí que puede asegurar el Mercado Central es que va a tener este despacho de carne, esta boca de expendio, donde sí van a encontrar estos tres cortes a 149 pesos. Aquel que no puede pagarlo un poco más va a encontrar los tres cortes acá en el Mercado Central a 149 pesos durante seis meses. Va a ser este despacho de carne ubicado en un lugar de fácil acceso para la gente, porque va a ser atendido de manera ágil, por gente idónea. Y por supuesto, lo que van a tratar de hacer, porque esperan que se armen colas, de que sea lo más rápido posible el despacho. Por eso, van a intentar poner topes, ¿no? No sé si un supermercado mayorista puede venir a comprar 149 pesos, o sea, una carnicería, 149 pesos de manera mayorista. Van a poner un tope, pero va a ser para uso hogareño. Va a haber un tope para abajo y un tope para arriba. Medio kilo, un kilo, bueno, eso lo van a ir viendo de acá, que simplemente estos 15, 20 días. Lo que sí es seguro, que ese despacho de carnes va a estar abierto a todo el público. Este sector justamente es un sector, mirá, de carne, ¿no? De carnicería. Tenemos una acá, tenemos otra enfrente. Y si nos damos vuelta me va a matar el camarón, Marafó. El camarón me va a matar porque, mirá, hay mucho sol acá, pero quiero ver esto, ¿no? Frigoríficos. Y así como te digo, que el asado allá estaba a 240, acá está 120. No sé si ustedes lo pueden ver, pero asado a 120. Bueno, la variedad de precios es muchísima, pero no nos olvidemos... Claro, ese está más barato que el que anunció. Más barato que... Claro, el de los 149. Exactamente. Pero, ¿qué pasa, Silvia? Estos son los diferentes precios por los diferentes cortes. Claro. Si es vaquillona, si es... Mirá, querría preguntarle a alguien justamente esto que te estoy diciendo porque... Exactamente. Creo que Novillito no va más. Creo que está prohibido. Pero quiero preguntarle los dos cortes de carne. A ver, te quiero hacer una pregunta, vos que sos especialista. ¿Cuáles son los dos cortes, por ejemplo, en un asado o en un vacío? Novillo, ternera, ¿cómo es? El novillo. 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 Novillo es más chiquito. ¿Y más grande? No, el novillo es el más grande. La ternera es la más chiquita. Ajá. El novillo es el más grande, claro. La vaca más grande y la ternera más chiquita. Lo que está ahora ya prohibido son esos que eran... La ternera. La ternera está prohibida. Ternera. Sí, está prohibido. Es todo novillo. Por bajo peso. Claro. Bueno, por supuesto, según si es novillo, ternera, por supuesto cambia el precio. Sí, varían los precios. Sí, en todos los cortes varían los precios. En todos los cortes varían los precios. Bueno, justamente el que sabe, viene y compra el corte que le gusta. Ahora, hay que decir que todas las carnicerías van a tener o van a intentar tener 149 pesos, por lo menos lo que es el kilo de vacío, asado y matambre. Esto, la verdad, que es una novedad que esperamos que en 20 días se pueda implementar. Vamos a venir nosotros y a ver este puesto de carne y ver si realmente a la gente le es accesible. Ahora sí se estaría, la verdad, justificando uno a la hora de decir, bueno, me voy hasta el mercado central y hago este plan de viajar, de juntarme entre familias, porque realmente, Silvia, estamos hablando de que va a haber una diferencia a la hora de comprar estos tres cortes que son de alto consumo en los hogares. Gracias.